La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando aquí llenaron estos veneos, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. ¡Gracias por ver el video! Esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!